Hola, me llamo Kevin y soy el mejor amigo de Vin Diesel, bueno, os aclaro, un día soñé que éramos mejores amigos, pero es que fue tan real que, joder, esto ha tenido que tener algún tipo de conexión porque es que éramos uña y carne. ¿Sabes cuando sueñas que te caes de la cama? ¿Cómo es impacto? Pues lo mismo me pasó, pero con la amistad. Un concepto, buen pavo. A lo mejor tarde, bueno, tarde, se alargó hasta la noche, estuvimos en el marimán, tomamos horchata, me invitó a ver una película suya. Luego tenía un apartamento en Mataró, que digo, oye, me inviesen un apartamento en Mataró, vale, vamos de fiesta. Venga, chupitito por aquí, chupitito por allá, o tú un cubatita. No me dejó pagar ni uno, pero ni uno. Nada, salimos de allí, pilla el coche, estamos ahí en los parkings del Cocoa, nos pusimos a hacer drift toda la peña animándonos. Y luego unas carreritas, y luego dije, venga, va tú, una pelita con alguno, va, una pelita rápida con alguno. Nada, liamos a puñetazos y luego abrazaos y besándonos. Ahora, pues, no sé, le está ofriendo ADMS. Le digo, oye, que soy Kevin, tío. ¿Kevin? ¿Qué Kevin? Me imagino que él pensará si me contestara. Mis amigos de aquí de Barcelona lo llevan un poquito mal, porque claro, me gusta hablar de lo que pasó, me gusta hablar de Vin Diesel. Claro, ellos están como, me imagino, hostias, es que claro, yo soy un mierdas en comparación a este superactor de Hollywood. No sé, hacer drift, no sé, derrapar, no sé, hacer carreras. Es que no son iguales, o sea, el otro día, por ejemplo, estamos en unos billares, ahí jugando, y digo, bueno, empecé una pelea, le di a uno y acabó, bueno, pues Rafa, acabó en urgencias. Vin, hubiera estado encantado de reventar boquitas por ahí, ¿sabes? Casualmente hoy, he soñado con Vin, pero no Vin Diesel, Vin Laden. Yes, muchísimo mejor pavo, tío, ¿dónde va a parar? Así que he decidido redirigir un poco. Mi vida.